Bueno, les dijimos hace un ratico que tenemos una gran invitada que es muy de la casa y por supuesto en esta época la recibimos con los brazos abiertos en su nueva casa, que es la doctora Sandra Clavigo. Doctora Sandrita, que hay, bienvenida. ¿Cómo estás, Sandrita? Qué alegría estar aquí. ¿Le gusta? Pero feliz, feliz, hombre, Hernán, Catalina, estoy feliz. Ustedes saben que para mí es un placer siempre estar aquí trayendo información y aclarando todas las inquietudes de nuestros televidentes. Maravilloso. Bueno, vamos a entrar en materia cata con la doctora Sandra. Sobre todo porque hay un tema muy importante por estos días. Acaba de salir, digamos, un reporte en donde el acuerdo que se ha hecho con México y Estados Unidos, digamos que hay otro tipo no de restricciones, sino de limitaciones para las personas que vienen como inmigrantes a este país. ¿De qué se trata? Bueno, existe el programa Quédate en México. Este programa fue instaurado por la anterior administración y el presidente Biden tratando de beneficiar la inmigración trató de terminar el programa. Definitivamente un juez federal acaba de declarar, esto ha sido una contienda que viene desde el año pasado, de declarar que el programa tiene que seguir en pie. El programa Quédate básicamente es, todas las personas que tengan asuntos legales, asilos políticos pendientes en los Estados Unidos y que quieran entrar a los Estados Unidos deberán esperar en México hasta tanto su caso vaya a ser resuelto o tengan la citación en la corte. Entonces realmente fue, está yendo, se empezó desde el día lunes, entonces realmente lo que dice el gobierno es, se va a realizar nuevamente las personas deberán esperar en México y no solamente eso. Ha sido ampliado porque anteriormente solamente incluía a las personas latinoamericanas y a los brasileros. Entonces lo han ampliado a todas las personas que vengan y pretendan entrar a los Estados Unidos del hemisferio occidente. ¿Por esa zona? Por esa zona, incluye a los haitianos que están extremadamente afectados. Wow, pero esto también es un rato gigante para México, ¿no? Porque recibir una cantidad de inmigrantes que tal vez no lo tenían pensado. Este acuerdo para ellos, ¿cómo lo ven? Definitivamente México, y de hecho no pudo volverse a instaurar o a empezarse hasta que México no aceptó. Entonces fue una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y México en el cual México decía, bueno, Estados Unidos tiene que contribuir a los albergues, tenemos que contribuir a la protección de las personas, entonces todas estas personas van a ser vacunadas. Hay una cantidad, digamos, de regulaciones en pie para poder proteger a México porque realmente, como tú lo dices, México es el país que está siendo más afectado. Y sobre todo que México, de alguna manera, también pone sus propias regulaciones para filtrar un tanto los que vienen de Centroamérica y que pasan por este país. Sí. Bueno, la Cámara de Representantes, por estos días también se ha notificado, en torno a se alcancé a leer algo, que incluso el gobierno de Biden está siendo un poquitico más laxo con aquellas personas que a veces el ICE las coge, pero el tema de la indocumentación no se vuelve tan complicado. Explíquenos un poquito esto, doctora Sánchez. Sí, definitivamente. Acaba de pasar la Cámara de Representantes un proyecto de ley que se llama Construir de Nuevo y Mejor para aprobación por parte del Senado. Este programa realmente incluye aspectos de la ley de inmigración que son importantes y por los cuales la actual administración ha estado luchando fuertemente. Tenemos varios aspectos que, como sabemos, hemos estado hablando de los dreamers, que han sido estas personas que vinieron al país. Tiene a las personas que tienen el TPS, que es el estatus de protección temporal, que no pueden regresar a sus países porque temen regresar. Es muy importante a los trabajadores esenciales, personas en la agricultura, en el transporte, en la energía, trabajos públicos, entre otros. Y también a las personas que tienen deportación diferida. Deportación diferida, esto realmente no es un estatus. Esto es como, digamos, un poder que tiene el presidente dentro de sus habilidades para negociar, digamos, relaciones internacionales. Entonces, estas personas que tienen una, digamos, la deportación diferida, están permitidos a estar aquí, digamos, que no es un estatus migratorio, pero hasta que por cierto tiempo. Entonces, estas personas podrían estar incluidas ahí, lo cual es muy bueno. Interesante, interesante. Bueno, la doctora Sandra Clavejo ya una vez más va a ser invitada de cabecera. Técnicas. ¿Cierto? Para que nos acompañe. Incluso le podemos dejar tareita para la próxima semana y en estos días que estamos hablando, esos casos que se ven a veces cuando de manera, digamos, sentimental se puede enredar. Ojo, si uno no hace bien las cosas y se ha casado aquí y resulta por ahí que tiene una rosita en bajo, se le puede enredar la vida. Eso puede ser una tarea interesante para la próxima visita. ¿Le parece? Pero claro, preparadísima para la próxima visita. ¿El Instagram suyo? SandraClavijo.visas Muy bien. Fantástico. Muy bien, fantástico. Bueno, niñas. Por favor, dímelo. ¿Qué tal? Les voy a hacer una pregunta rápida para que contesten ustedes sí o no. Estoy lista. ¿La doctora Sandra es feliz? Demasiada. Muy bien, demasiado. O sea, usted sí feliz con la cara pues de ponqueque. Muy feliz. Resulta que Ana María nos tiene una información muy interesante de lo que dice la Universidad de Harvard con respecto a la felicidad. Escuchémosla.